Entremos al debate que la derecha quiere dar utilizando una vez más de manera hipócrita y carroñera el dolor y el sufrimiento de nuestro pueblo. La derecha le llevó poco más de 30 años darse cuenta del desabasto de medicamentos, poquito más de 30 años, mientras los gobiernos del PRI y el PAN estuvieron bajo la responsabilidad pública, no se dieron cuenta del desmantelamiento de la seguridad social, del seguro del IMSS y del Issste, no se dieron cuenta del ahogo de los hospitales públicos, no percibieron que el personal sanitario no contaba con cobertura de seguridad social o de atención médica alguna y no se dieron cuenta de que a los niños y niñas con cáncer los vacunaban con agua. Por ejemplo, en Veracruz, que es donde se supo, pero que no es el único lugar donde se dio esta conducta criminal. Hoy llegan a la sesión, no lo plantean en la mesa directiva de la Comisión Permanente y llegan a la sesión a hacer una utilización política de un tema que es de la mayor sensibilidad. Los niños y las niñas que cuando andan en las esquinas limpiando parabrisas, los de la derecha se indignan, los corren, los maltratan. Pero si se trata de hacer una utilización política de ellos, entonces se enredan en la bandera del humanismo y vienen a plantearnos estas cosas. La verdad es que es muy irritante su actitud. Y sí hay detrás, lo han hecho en otros países, una posición golpista, la utilización del dolor, del sufrimiento del pueblo, del boicot que ellos mismos hacen, porque ellos entregaron el abasto de medicamentos a monopolios que imponían las condiciones que querían y que generaron niveles de corrupción monstruosos. Si no se hubiese atravesado la emergencia sanitaria a finales de 2020, se habría consolidado la atención médica, pública y gratuita para toda la población del país. Lamentablemente, la emergencia sanitaria absorbió recursos simplemente para las vacunas de COVID se invirtieron más de 32 mil millones de pesos. Toda la reconversión hospitalaria que tuvo que ser necesaria, pero esto no ha hecho que se desatienda el problema del abasto del medicamento a niñas y niños con cáncer. Hay un esfuerzo enorme y se ha resuelto en esencia y hay una utilización política del tema. Nosotros rechazamos esa utilización política, rechazamos esa hipocresía y esa oposición carroñera y como ya lo adelanté, le entraremos al debate al terminar el tema de los nombramientos que nos obligó a una sesión presencial porque se requieren dos tercios de los legisladores y legisladores integrantes de la permanente en la votación, de una votación de mayoría calificada que siempre tiene que ser con la presencia de todas y todos los legisladores. Pero para no sólo hacer este planteamiento general, sino para dar datos precisos, la compañera diputada María de Los Ángeles Huerta hizo una tarea francamente muy puntual, muy exhaustiva, muy contundente, que acredita lo que en términos generales aquí he planteado. Así es que le doy la palabra a mi compañera legisladora. Básicamente la intención de esta comunicación con ustedes es que quede muy claro que el grupo parlamentario de Morena, por supuesto de el PT y de todos los que juntos estamos haciendo esta historia, queremos decir que estamos en absoluta solidaridad y acompañamiento con los valientes padres y niños que hoy padecen esta compleja enfermedad. Eso es lo primero que tenemos que decir. Lo segundo que vamos a decir es que en efecto, como lo ha reconocido ya la autoridad de salud y el propio presidente, es que se están haciendo todos los esfuerzos necesarios para que cualquier cosa que faltase para completar adecuadamente los tratamientos a los niños con cáncer, se está haciendo un enorme esfuerzo. El gobierno, el sector salud, el doctor Gatell y todos estamos muy preocupados porque no haya, porque no falte nada para los niños. Ahora, ¿qué es lo que realmente ha pasado en esta materia? Ya lo mencionó el diputado Gerardo. Hubo un monopolio en el que incluso están posiblemente incluidos algunos políticos de los anteriores gobiernos en la venta y comercialización de los medicamentos y eso generó problemas porque incluso la COFEPRIS detectó anomalías en alguno de los medicamentos y por lo tanto, al llamar la atención a esa situación, por chantaje, algunas farmacéuticas decidieron detener la producción de las principales medicinas. Eso no es imputable, ese no es un problema imputable al gobierno, es un problema imputable a algunas de las farmacéuticas que detuvieron la distribución del medicamento. ¿Qué hizo el gobierno frente a eso? buscar en el mercado internacional que hubiera esos medicamentos para poder atender a los niños. ¿Qué se está haciendo en este gobierno de la transformación? Pues quitar los monopolios y los oligopolios que había en materia de los medicamentos para encontrar que todos los mexicanos podamos tener acceso a las medicinas. No es cierto que desapareció el seguro popular, tomó otra forma, no una forma de ver a la medicina y la atención médica como una mercancía, que es lo que ocurría cuando se llamaba seguro popular. ¿Qué es lo que instaló el gobierno justo unos meses antes del inicio de la pandemia, casi semanas? El instituto que ahora sí provee a todos los mexicanos de salud de manera equitativa y no viéndola como un comercio o como un negocio, sino como un servicio al que tienen derecho todos los mexicanos. Termino con lo siguiente, no vamos a aceptar, ni en el grupo parlamentario de Morena, ni en el del PT, ni espero que en el Partido Verde, que se siga tratando de utilizar y de chantajear políticamente con un tema tan sensible como el de los niños con cáncer. Eso no lo podemos seguir permitiendo. ¿Qué quiere la oposición? Molestar a Gaten y molestar al gobierno utilizando este brutal chantaje que es el de unos niños enfermos. Y nosotros vamos a defender a toda costa a esos niños y a esos padres valientes que están enfrentando la enfermedad. Y cómo lo vamos a hacer con información y con investigación. Y les vamos a demostrar a todos ustedes, en cuanto tengamos todavía más datos de los que ahora tenemos, que están tratando el PRI y el PAN de utilizar políticamente algo que no es justo que permitamos, ni los medios de comunicación nadie, ni mucho menos los políticos honorables de este país. Por lo tanto, tendremos la discusión. Pero tendremos una discusión en donde básicamente los vamos a acusar de utilizar a los enfermos para tratar de llevar agua a un molino que es el de tratar de legitimar las políticas de salud tan exitosas, tan exitosas de este gobierno. Y termino diciéndoles, hay un reconocimiento mundial de que somos el noveno lugar en el mundo en aplicación de vacunas a la sociedad. Noveno lugar de entre los cientos de países que hay en el mundo, México ocupa el noveno lugar en la aplicación de vacunas. Hay que reconocer el esfuerzo tremendo que se está haciendo en este país para atender la pandemia. Con esto ahora termino yo mi participación. Gerardo, muchas gracias. Y cualquier duda que tengan al respecto, podemos responder. Gracias a ustedes. ¿Hasta cuándo ustedes dejarán de vivir en el pasado? Está bien, el pasado está ahí, nosotros vivimos el presente, necesitamos, para eso llegaron al gobierno, que se resuelva este problema. Si tú me dices que los niños que vienen aquí, los padres que están aquí, son fantasías, entonces yo no sé qué estamos viviendo. ¿Ustedes ya se reunieron con ellos precisamente para que los atiendan y ellos no vengan aquí a quejarse con los medios de comunicación o con el poder legislativo? Esa sería una de mis preguntas. ¿Se podrán ustedes reunir con ellos para que los atiendan? Y no sea de puro rollo de que sí van a cumplir y que están haciendo el máximo esfuerzo. Las medicinas deben de estar hoy para que se curen, no mañana ni pasado mañana, es hoy, porque los niños están sufriendo hoy y están vivos ahí en Oaxaca, en Chihuahua, en la Ciudad de México, en todos estos lados. Entonces, hablar que es un movimiento golpista, está medio canijo. Y la otra pregunta, Gerardo, para ti, o también para ti, diputada, es ¿fallaron en el poder legislativo para regularizar la marihuana? Porque la tenían ustedes en sus manos. Y ahora, pues la Suprema Corte de Justicia tomó una decisión que impone en vilo a muchas cosas, porque no sé qué intereses hubo en la Cámara de Diputados que no pasó. Entonces, quisiera esos dos temas. Me encontré justo hace ocho días al ex senador Blasquez, que ahora es diputado local por el movimiento en Baja California, y me recordaba lo que tú me recuerdas de otra manera. Cuando él fue senador aquí, la gente de seguridad tenía mi fotografía para evitar que yo pudiera ingresar a la Cámara de Senadores y también sufría la misma situación de represión en la Cámara de Diputados. Yo no vivo en el pasado. Esto lo recuerdo hoy cuando tú traes a la memoria los abusos que he vivido cuando fui oposición. Y hoy nosotros nos hacemos cargo. Y hacerse cargo es decir cómo recibimos el país y recibimos el país con ocho niños y niñas comiendo una vez al día, si son indígenas, y cinco comiendo una vez al día. O sea, la mitad de los niños y niñas del país comiendo una vez al día es lo que recibimos, no es el pasado, es lo que recibimos. Y a todos los que hoy están planteando este tema les importa nada. Nada les ha importado la desigualdad, la pobreza, el hambre, la desesperanza, la corrupción, todas las barbaridades. De estos que hoy como oposición se envuelven en la bandera del humanismo y dicen que les preocupa lo que no les ha preocupado nunca y que si regresaran al gobierno veríamos otra vez inyecciones con agua, desabasto de medicamentos, que no sería tratado en ningún medio y que si un puñado de padres y madres reclamaran sobre el tema serían reprimidos. Nunca podrían tomar el aeropuerto de la Ciudad de México, no podrían hacer. serían llevados a la cárcel, serían acusados de ataques a las vías generales de comunicación, les prefabricarían delitos, los tratarían con la más absoluta de las infamias, pero hoy que todas las manifestaciones son respetadas, que todos los reclamos son atendidos, que todas las respuestas se dan, se dice que vivimos en el pasado, me parece una falta de respeto. El 31 de agosto llegó mi toxantrona, amizofsticina, mi tomicina, leo con dificultad porque ya casi me tengo que meter en el, no me han dado mis lentes, ciclofostamida, epiburicina y así podría seguir con una veintena de medicamentos para el tratamiento de los niños y niñas con cáncer que están siendo abastecidos. Nosotros no vamos a negar que hay un grupo de padres y madres que reclaman, no lo vamos a negar, que han sido atendidos permanentemente. Aquí, cuando fueron recibidos hace un año, agredieron a dos senadoras físicamente, algunos de ellos que están hoy manifestándose físicamente, no juzgo el tema, hablo de un hecho que no es del pasado, es de este contexto. Nosotros sostenemos, termino la larga respuesta a una larga pregunta, nosotros sostenemos que se está atendiendo el tema, que se está acabando de resolver, que prácticamente el desabasto se ha resuelto y que, yo voy más lejos, en el presente más absoluto, en la nueva legislatura, ya no hay condiciones en esta, presentaré una iniciativa de ley para que toda niña o niño con cáncer en el país reciba atención médica pública y gratuita, con todo el tratamiento que eso implique, para de una vez por todas amparar a todo aquel, a toda aquella que tiene la desgracia de tener un padecimiento de esta naturaleza. Ahora, diputado, si tú me dices que todos esos medicamentos se han comprado, ¿podrías darme el informe de cuánto se han gastado en ello? ¿Y a quién se los han puesto esos medicamentos? Porque ahí está el problema. Bueno, yo te diría, a riesgo de ser tergiversada mi respuesta, que si, como se dice, hubiera un desabasto general, la manifestación no sería del tamaño que es. Y el otro tema de la marihuana, por favor. En ese tema yo, francamente, no le he dado seguimiento. Sí, creo que a quien le compete de manera muy detallada y específica, y lo hará pronto, y ya lo hizo, de hecho, a lo largo de algunas de las conferencias, es al sector salud, pero solamente voy a mencionar una información que puede ser pertinente para responderle, que es que en un momento la farmacéutica de laboratorios PISA, la COFEPRIS les descubrió que no cumplían con las normas mínimas de seguridad y entonces cerraron 17 de sus plantas. Con ello, se dejaron de surtir 36 mil frascos de uno de los medicamentos principales, que es el Metro Texato, y que estaban ya listos… No, no cerró COFEPRIS, lo cerró la empresa. Exacto, no lo cerró COFEPRIS, COFEPRIS llamó la atención a que se mejorara la calidad de lo que estaban produciendo y entonces las empresas, pues parece que a manera de chantaje, a lo mejor decidieron cerrar y por lo tanto dejar de dar muchísimos, 36 mil frascos de este medicamento. Solo como un ejemplo de algo que es público, que ocurrió, que lo pueden verificar en medios. ¿Qué tratamos de decir con esto? Que hay que arreglar problemas, no es que estemos en el pasado, estamos arreglando, sí, hoy en este presente, los problemas que heredamos y que de muchas maneras han dificultado, y no se diga el tema de la pandemia, algunos de los procesos estos de los medicamentos. Acabo de estar en una reunión también, y seguramente ya lo dijo aquí los senadores, hay total voluntad de recibir a los padres que están en esta dificultad para atender cualquiera de sus peticiones, que se entienda bien y que el mensaje llegue claro. Este gobierno, los legisladores y todos los que estamos involucrados en los problemas sociales, les queremos atender y resolver, y resolver el problema. Lo que no queremos que ocurra es que se utilice políticamente la enfermedad de unos niños para intentar, para intentar golpetear o querer que corran a uno u otro funcionario del gobierno. Eso es con lo que no estamos de acuerdo, ni ninguna persona bien nacida, ninguna persona bien nacida puede estar de acuerdo con la utilización política de algo tan grave como es una enfermedad de un niño. Eso es lo que estamos haciendo aquí, es comunicar. Estamos con los padres valientes, padres y niños, queremos resolver el problema, lo vamos a resolver junto con el sector salud, si es que alguno queda, y vamos a atender a quien sea necesario. Pero no vamos a secundar la intención de nadie de que por esto quieran estar usando a los niños para golpetear al sector de nuestro gobierno. Esa es la comunicación principal, el mensaje que queremos que nos ayuden a transmitir. Gracias. Diputada, nada más, ¿desde cuándo se acercaron a estas empresas, las nuevas? Después del bloqueo de PISA y todo, ¿cuándo se acercaron ustedes a las otras empresas? Empezó ya hace más de un año, lo que pasa es que se atravesó la pandemia, y todo lo implicado en esta pandemia, y entonces a lo mejor ha sido un poco más lento el proceso. El presidente acaba de decir que incluso en Japón se hizo la formal petición de que se produjeran los medicamentos para poderle darle íntegra atención a estos niños. Entonces, ustedes, si toman en cuenta los esfuerzos que ha hecho el gobierno desde hace ya varios años, aceptarán que estamos en un proceso de mejorar el problema, y seguiremos en él. Gracias, diputada. Gracias. Dígate que cuando preguntas la fecha, sin tener la fecha precisa, yo traigo a todo mundo a esta reflexión. Nuestro gobierno no podía comprar medicamento en el extranjero, tenía un impedimento legal, tenía que comprarle obligadamente a esas empresas monopólicas, y nosotros tuvimos que cambiar la legislación para que se pudiera comprar el medicamento en el exterior frente al desabasto que estas empresas estaban generando en el país para mantener las prácticas monopólicas. Inclusive, sí, se acordó la compra consolidada y se acordó que fuera a través de Naciones Unidas que la compra de medicamentos se realizara, todavía para dar mayor garantía de honestidad y transparencia en la compra de ese medicamento. Lamentablemente no me acuerdo con precisión en qué fecha aprobamos esta iniciativa, pero fue en nuestra legislatura. Debe haber sido 2019, quizás finales de 2019. Gracias, diputado. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México, cabrones! ¡Viva México, cabrones! ¡Gracias!